Si en los próximos días se firmará convenio que permitirá licitar obras del nuevo cementerio católico municipal de Puerto Varas, la firma la realizará el alcalde Álvaro Berguer y el intendente regional Leonardo de la Prida. Como resultado de un trabajo responsable de proyectos ejecutados, teniendo en cuenta las reales carencias y necesidades de la comuna, el alcalde de Puerto Varas visitó junto al director de EXEPLA, Luis Urrutia, los terrenos donde se va a ejecutar el proyecto cementerio municipal de Puerto Varas. En la oportunidad, el alcalde señaló que este es un gran logro de esta administración y una gran alegría poder entregar ya en los próximos días todos los antecedentes para la firma del convenio junto al intendente regional para dar paso al proceso de licitación, adjudicación e inicio de las obras. Bueno, la verdad que esta fue una importante gestión que realizamos durante cuatro años. El terreno venía ya comprado en la administración anterior, nos correspondió conseguir los recursos justamente y dentro de diez días más aproximadamente ya firmamos el convenio para que comience el proceso de licitación y luego obviamente la construcción de lo que será el futuro Campo Santo y la comuna de Puerto Varas, que viene a solucionar evidentemente un tema social, que era el clamor popular de mucha gente, muchas familias. Recordemos que muchos vecinos y vecinas de Puerto Varas tenían que lamentablemente llevar sus deudos a otras comunas incluso. Y hoy día vamos a contar con este espacio que va a permitir justamente dar claridad en términos sociales y evidentemente dar una solución importante y mejorar la calidad de vida justamente de nuestros vecinos y vecinos de Puerto Varas. Se debe recordar que el proyecto Cementerio Parque Municipal de Puerto Varas considera una edificación de treinta mil metros cuadrados con habilitación de cerca de diez mil sepulturas divididas en simples, dobles, triples y nichos con una vida útil cercana a los cincuenta años. Bueno, efectivamente próximo a firmarse el convenio entre el alcalde de la Municipalidad, don Álvaro Berger y el intendente regional, don Leonardo de la Prida, para el cementerio acá en la comuna de Puerto Varas una necesidad muy sentida que se esperaba hace muchos años y en ese sentido es muy relevante que este proyecto se va a concretar y con este convenio podemos llamar rápidamente a licitación para que esta obra esté ejecutando dentro del próximo año y esperamos que ya dentro de un año más aproximadamente ya pueda, no cierto, contar con los servicios para la comuna de Puerto Varas. Gracias. 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 Gracias.